¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy tengo una invitada especial que es Sasha Bueno, el día de hoy vamos a probar unos dulces Unos snacks que son japoneses Que encontramos en las tiendas de Family Mart 7-Eleven ¿Cómo se llama? Esas tiendas que son a 24 horas Pues ahí encuentras todos estos Pero yo escogí los más raros O sea, no raros, pero los más curiosos Así que tengo unos cuantos aquí que voy a probar Con Sasha Así que nosotros estamos aquí cómodas en lo que es la alfombra La única manera pues de grabar más cómodo las dos Así que vamos a comenzar con el video Vamos a comenzar Sí, este fue lo más chido A ver, ¿cuál quieres probar primero? Este Ok Sasha ha elegido este Este es el Pocky Que ha elegido Sasha Este es de fresa Y este Ábrelo tú, pues tú tienes que hablar pues Tienes que explicar ¿Qué es? ¿Qué es? Fresa Fresa ¿Y es un palito? ¿De chocolate? ¿Chocolate con fresa? ¿Con fresa? Este de acá es de Sakura Este es de Sakura Como ya están los tiempos de que va a venir pues el Sakura y la primavera Pues en esos tiempos va a florecer Pero también dice que acá tiene Un poco de una pizquita de 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 mantequilla De sal Y también pues de lo que es Sakura Y el chocolate Así que Esto tiene 102 calorías Así que chicas Bueno, vamos a probar este Miren, así es Pero Sasha quiere abrir Así que vamos a dejar que Sasha lo abra A ver, a ver Tienes que mostrarlo Viene así, miren Viene así Cuatro Y viene Tres, cuatro bolsitas Pero Sasha ya agarró una Y abrió Sasha Y bueno, vamos a probar una Ok, chicas Sasha se está adelantando en comer ¿Está rico? Vienen así, miren Sasha ya rompió uno Tiene Tiene un olor pero más a mantequilla Huele más a mantequilla ¿Está rico? ¿Está rico? Se siente saladito Y la mantequilla Pero tiene como coco A ver si me ve Se le siente como coco Coco, mantequilla, chocolate Pero sí está bien agradable ¿No? Coco a bata ¿Te gusta? ¿Te ha gustado este? Sí Una niña más se me unió Así que este Nosotros hemos probado el Pocky Y ya está bien rico La verdad sí Tú te falta probar A ver, prueba Está rico Está rico, ¿no? Bueno, vamos a guardarlo Para más tarde Porque sería pues Goloso ya uno Pero sí está bien rico ¿No? Está rico, ¿no? Este también pasa Ya, Tisha Perdón, Sasha ya eligió El Pocky Para probar Así que ahora vamos a darle chance A Tisha ¿Cuál quieres probar, hija? Este ya no Este ya está ¿Cuál? ¿Cuál quieres probar? ¿Este? ¡No! Oye, tú te hago ya de los chocolates ¿Y el acá? ¿Cuál? Ya Bueno, vamos a probar este de aquí Este de aquí son unas papitas Así como unas papitas light Son unas papitas Estas de aquí Y la diferencia es que tiene El queso y la salsa Pues de la pizza Aquí encima Se llama pizza poteto Pizza poteto Vamos a verlo Este huele la Compramos Sí, huele rico, mira Ah, ¿me pica aquí? No, este no pica Este no pica Este de aquí sí es rico Así que vamos a probar uno Ajá Pueden ver ustedes ahí Bueno, mamá Que tiene Un pollito Ajá Sientete acá, mi amor Sientete acá Tiene el El queso Tiene, por ejemplo Un pedacito de De orégano, me imagino Pero tiene un olor bien rico Popito, me voy a abrir Bien rico Espera, espera, todavía Tienes que probar este Todo lo vamos a probar Vamos a probar Donde se ve que es rico No, no pica Pero si está rico ¡Qué rico! ¿Quién ha salido tan rayada esta chiquita? Huele rico, ¿no? Este se la tomo en serio. Ya es queso, huele a queso, ya no como más rato. Yo como más fácil así. Ok, a ella no le gusta mucho, por eso que no la está comiendo, porque cuando a ella le gusta, al toque se lo come. Ahora sí, chicas, ya hemos probado este, este está rico, no tiene nada de picante, pero sí tiene un sabor a pizza bastante fuerte y se siente fuerte. O sea, si vas a comer esto en cualquier lugar, vas a tener que llevarte unas mentitas para la boca porque sí se siente el olor. Pica. Así que, ya sabes, si vas a un lugar y quieres salir y vas a conversar, pues tienes que llevarte tus mentitas. Ahora, ya Sasha, elige cuál quieres. Pica. No pica. Ese. No, como si lo he comido se me pica. Ese. Bueno, ahora vamos a probar este. ¡Chocolate! Ya. Hija, no grites. En esa casa. ¡Prep! ¡Prep! Bueno, vamos a probar esta de aquí que son papitas con chocolate. ¡Oh, oh, oh! Son papitas con chocolate, eso nunca había probado. ¡Ay, ese corazón, mira! ¡Corazón! Miren, ahí está. Con chocolate. ¡Ah, yo te acopé! ¡Ay, no! Vamos a probar este. ¡Uuuu! 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 Vamos a probar esta porque no había probado nunca estas papitas con chocolate. Creo que es la primera vez que voy a probar. ¿Te ha gustado? ¿Está rico? A eso ya todo le gusta. Ahorita todo le gusta. ¿No? ¡Uuuu! 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 ¿Está rico? ¿Te gusta? ¡Hm? ¡Uuuu! Este chacha nir, neque preguntaba a la sacha pero la sacha se le gusta. ¿Te gusta, no? Sachocomono! ¡Las sacha! Jaja ¡Las sacha me da risa como así! ¡Ella ya está preparada para para Youtube! ¡Ya está preparada! ¡Para comer todo esto! ¡Mamá! ¡Mmm! ¡Mmm! Está óisí ¡Ope, se ve! ¡Uuu la papa! ¿Es papa? Pues mira Es papa Es que es papa Es potato chips Es igual, ¿ves? Solamente la diferencia aquí Es que esta de aquí Tiene chocolate Y esta tiene pizza Y la verdad, está rico Pero Viene ya bien Bien oscuras de papa Pero Vámonos con lo siguiente A ver, chacha quiere Espera A ver, vamos a probar estas de aquí También son papitas Pero hice sakura Así que estas Estas de aquí salen a veces por temporadas Nada más y ya no vuelven a salir Por eso que poquito a poquito Yo siempre compraba y los guardaba Compraba así y los guardaba Por eso que tengo estas cositas A ver Vamos a abrir este para ver qué tal ¿No es fresa? No, es este sakura Es fresa, mira Es sakura Es sakura, mira Estas papas Estas papas son rosadas Estas papas son rosaditas Así que vamos a probar estas papitas Siéntate hija, siéntate Chata, chata, chata Vamos a probar estas Miren, estas de acá Son rosadas Bueno, no tan rosadas Pero sí son como Bueno, es igualito como salen en la cajita Igualito exactamente No se siente mal Se siente más sabor a papita, ¿no? Chacha, vente para acá El asunto de cada vez está que se aleja Ya Está rico, ¿no? Pues no siente sakura No se siente Como dice Tisha No se siente sabor a sakura Se siente sabor a la papa La papa frita nomás No se siente así como que Ay, sí Siente la sakura No, nada que ver Así que A ver, tengo un invitado acá Ven, Añe Un bebé travieso Vamos con Añe también Qué linda Oye, cómo le gusta la cámara Ya, ahora sí Ya, ahora La chacha ¿Qué va a probar? Este No, la Tisha tiene que elegir ¿Cuál vas a elegir, Tisha? Sí Mira, acá hay El André va a probar este Porque André no ha probado el antes ¿De qué? Toma Es tres, ¿no? Hay esto Ajá Y el dos en la canto En la fresa Ya, y también hay este de macadamia Este es hocha Ajá Ah, pero a mí me gusta hocha ¿Tú quieres hacer esto también? Ya Ya Vamos a abrir este Pero déjame enseñar Voy a enseñar nomás La fresa te quiere agarrar Pero siéntate acá Siéntate acá Te vas a abrir y quedarte Bueno, vamos a probar ahora Estos de aquí Que son de almendra ¿Estos se parecen al vicio de Perú? ¿Este? Ah, André quiere este André quiere este Esperen un ratito, chicos Un papito Que le gusta ¿Qué le hago yo? Ay, todo le gusta ese papá Ya Yo quejalo tranquilo Ok, vamos a dejarlo aquí Vamos a abrir este Este de acá Es este Se parece mucho al vicio de Perú Entonces, bueno Las chicas peronas Que lo verán Pues van a darme La razón Y este de acá Es rosado También es rosado ¿Quién será ese? Ahí están Pueden ver Vamos a abrirlo Se abre bien facilito Y miren Chacha, mira Mira Mira, chacha Es rosado Sobre un rosado A ver, agarra uno Sí, qué rico Se ve este A ver Todavía somos llenos Ya, uno nada más Sienta, chacha Sienta, sienta 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 Como a fresa ¿No? Sí se siente ¿Qué es esto? Esta es almendra Lo que está dentro, hija No, pero sí se siente rico No, sientes fresa No, se siente fresa, ¿no? Se siente así como a fresa Se siente como fresa Como un frío Me parece que sí está rico Está rico Pero sabe lo único Demasiado dulce Como que sientes ese dulce Así que te empalaga Así se siente Bien dulcete, dulcete Y André Ya se enamoró De las papitas ¿No, Manu? Papachito Él quiere las papitas ¿Cuánta tres, chicos? Toma, toma, toma Panta esto Falta esos dos Ya, espérate, chacha Siéntate aquí Siéntate bien Ya, ahora ¿Y ocha? Vamos a abrir este de aquí Que es el macadamia Pero este es de ocha Este es de té verde A mí me gusta ese té verde A ver, vamos a poner aquí Más la cámara Porque eso ya está Se parece un gusano Se mueve pa' aquí Pa' aquí, pa' allá Así está ¡Mamá! Vamos a abrir este Este, a mí me gusta mucho Este chocolate Es uno de mis favoritos Pero el de ocha Todavía no he probado Así que A mí sí he probado El de ocha no he probado No, el de ocha Eso igualito Ah, sí A ver, miren Este es de té verde Este chocolate Ya agarra No, pero prueba Pues hija No ¿No te gusta? Miren Este es verde Huele Huele exactamente Como el té verde En lo ocha Huele rico, ¿no? Ya agarra, ya agarra Ahí está el Quiero papita El macadamia También quiero papita ¿No? ¿También quieres? Che tomate Che tomate Vamos a probar Vamos a probar esta Coca-Cola Que es de fresa Ok La habíamos comprado ya Creo que en el mes pasado Más de lo mes pasado Pero que ha sido Pero pues son cosas que yo estuve juntando Hay cosas novedosas que hay A veces aquí en Japón Como sale por ejemplo La falta de De uva De limón Hay un montón Esta vez fresa Salió de durazno También salió Y bueno Yo encontré esta de aquí Pero la transparente Pues nunca la llegué a probar De verdad nunca Siéntate Chacha Chiquita Dios mío Qué inquieta Vamos a probar Bueno, yo no suelo tomar Coca-Cola Pero vamos a ver Oh, huele a fresa A ver Huele, huele Huele, huele Huele, huele Huele, huele Se está haciendo Sí está rico Pero se siente Bastante la fresa ¿No? Ya, ya Me gusta Se puso en medio Ya Parece remedio ¿No? De verdad Parece remedio Parece ese remedio Que mi esposo Le da a los bebés Para Cuando están con la tos Así igualito Es el remedio Bueno Estas chiquitas Están que se comen Todas las papitas Y que se comen Las papitas Bueno chicas Ahora sí Bueno, estas papitas Se las voy a dar al André Porque el André Está bien inquieto Esperen un ratito Y bueno chicas Ahora sí Por último Vamos a probar El Moshi Moshi Es con fresa Moshi blanco Está Blanco y rosado Y acá tiene Entro con fresa Tiene fresa Con Es como Es como Crimo Tiene un crimo Adentro ¿Qué? Crimo Tiene Crimo Crimo Como Para como Un heladito Purino O algo así Uy Está sorpresa La papita No André Y así Y así viene Mira Estos acá Sí tienen que estar En la red Y espera 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 Ahí se emociona Porque está Sí Se emociona Esto es acá Mira chicas Vamos a abrir El Moshi Es lo que Está Es lo que está Es todo Desesperada Por querer Comer Espérate Este es así Miren Este es suave Suave Pero vamos a Vamos a partir ¿Ona ve chacha? Vamos a partir Yo le voy a hacer Un zoom Para que ustedes Puedan verlo El Moshi Es a base De arroz Esto rosado Que está aquí Que ven ustedes Eso es Este a base De arroz Y En la parte De adentro Espérenme Que lo voy a ver Un poquitito Sasha Espera Hija Sasha Tiene Quequi Tiene Quequi O sea Queque Con No bebe Tiene 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 ¿Qué es? Antes de que se acabe Porque Sasha Está Desesperada Por comérselo Aquí tenemos Pues Tiene Quequi 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 Se le dice Al Queque Al pastelito Y acá tiene Crema Que es como Chantilly Y tiene Fresa Tiene fresa También ahí ¿Ok? Y bueno Esto de acá Esto rosado Que está aquí Esto blanco Que hay aquí encima Es Moshi Que es a base De arroz No hija Si no juegues Es a base De arroz Así que ¿A ti se te gusta? ¿Te gusta? Bueno Yo voy a probar Un pedacito Nada más A Tisha No, no, no Así no se hace No, Sasha Así no Ahí está Tiene que Queca ahí Y quiere un fresa ¿No quieres con fresa? ¿Quieres eso nomás? Ya ¿Tú, Tisha ¿Quieres con fresa? No, ya no yo Total Nadie quiere Bueno Yo me lo como A Sasha Le voy a dejar esto Porque Este Tisha no quiere Así que Lo voy a dejar Este pedazo Lo voy a dejar a Amy Porque a Amy Si le gusta Y a A Tisha Le voy a dejar Este porque No quiere que yo Le dé ella Quiere comer Ella sola Así que Voy a comer Otra vez Eso ha sido Todo por hoy Ya me emparagué De mucho dulce Sasha está comiendo Aquí Por eso Que no la ven acá Porque ya está comiendo Ya se está devorando El Moshi Así que Buenas chicas A mí me gustó ¿Qué me gustó más? ¿Qué me gustó más? A mí me gustó más La ¿Dónde está? Este de aquí Me gustó más ¿A ti cuál te gustó más? Tú ya probaste este ¿No? Pero ¿Cuál te gustó más? Este Ya acabó Y a ti ¿Cuál te gustó más? ¿Este? A Sasha le gustó Esta güey No parece Sasha A ti te gustó todo Porque todo Ha estado comiendo Comiendo Aquí Ustedes la han visto Sasha Cómo ha estado comiendo Todo ha querido comer Todo Y André Y André Ay Ay Bueno chicas De aquí sería Ya otra vez Una Dos Tres Bueno chicas De aquí será Hasta la próxima Espero que les haya gustado El video Y bueno Ya los despedimos Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos Hasta la próxima Bye 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 Chacha Bye 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 ¿A mí le ha gustado? ¡Gracias! C 해왁 ¡Gracias! 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 basically